Siete partidas que dan ¿Qué te parece la edición del chamán? Me mola, me mola mucho He subido vídeos, por si alguno no lo sabe Sobre ello he subido vídeos Ya no lo sé Es ver a mí, es ver a mí Vigila tu espalda No A ver Puedo Pero debo de sacar este, ¿verdad que sí? Sí Para 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 Perales Eso molesta Por cierto, otro chamán agro, gente Estáis dando cuenta, ¿no? Lo estáis viendo vosotros mismos Otro chamán agro Y ya hay varios De hecho yo he hecho los retuits En Twitter Los que me siguen en Twitter Lo sabéis ya de sobra De varias personas que han hecho top alto de leyenda con chamán agro Si es que era inevitable Era buscar la fórmula nueva Pero es que las cartas básicas las sigue teniendo Portal Salgo le entró Descarga Descarga ráfaga de lava, etcétera Siguen siendo cartas muy buenas Wow Me gusta Y no sabe que llevo el fin ya O a lo mejor sí A lo mejor sí lo sabe Sería gracioso que en realidad si lo supiera El de antes Qué gracia Qué gracia El de antes Pues no me cambia por countearle De hecho no creo que le counte Creo que es mejor pairing Para un Que un druida Pero Creo que sigue siendo favorable Para el chamán Mira esto es bueno Ya sé que no lo va a salir después A ver, bueno Tiene su lectura positiva Prefiero directamente Las cartas que me quiera quedar Vale, tenemos respuesta para el golem Las votaciones de los global games Ni idea, la verdad Vale, no me ha roto arma Eso está bien Vale, vamos a ver Puñalada no la tiro nunca ¿Verdad que no? La voy a hacer en el próximo turno Esto sí Ya en el próximo turno Puñalada gente Sí, totalmente Vale, pues hay que hacerlo aquí a los dos Como suponíamos, ¿no? Como esperábamos Planeábamos Que iba a ser En realidad me mola No tener que gastar el arma Porque Suele ser muy importante Mantenerla Para turno 4 Por el tema De que salga un cargar Etcétera Oh, qué sida de carta En serio Esta, esta, esta es otra Del chamanagro Gente, esta es otra Hace que pirros de mierda Tengan muchísimo valor 4-4 Prefiero esto ¿Verdad que sí? Es verdad No me acordaba del parche A ver Sangre fría Estás muy golosa Vale, pues voy a echar la bronca A tu hermana Y tú estás delante De un montón de gente Y es Batman Ya ves tú No te rayes Aquí el portal Me la lía mucho Pero creo que juego muy mal Si juego en torno al portal Vale, bien Vale, ahora me quedo yo muy bien Oh Vale, esto hay que jugarlo seguro Si quiero ganar la mesa Hay que jugarlo seguro Vale Esto está dopado Pego ¿Sacrifico el 1 o trago 2 de vida? Sacrifico, ¿verdad que sí? Cojones, tío Vale Rafa de lava, por cierto Útil Vale, ya va full face Vale Vamos a ver Blank y azul Blank y azul Hacemos así 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 Vale Pues básicamente El que me mate ahora Si no, le mato yo No tiene más Muchas gracias por suscribirte A Gangsters Bienvenido Me mata el cabrón Desgraciado Chamanagro en el feado X de minúscula, gente No sé Aún así creo que juega bien Me ha faltado el early game ¿No? Ella también ha tenido un early game Y pone en torro Los totes de fuego Ha sido totalmente clave Relojas, tú no te ibas Lo estás echando No El X de minúscula Se ha convertido en un meme La gente no para de spamearlo Si yo lo digo porque odio mucho El X de minúscula Me sangra un ojo Se me cae un ojo ¿Vale? Cada vez que lo veo Un ojo hace plop Sale de la cuenca Hace plop Te acabas de quedar sin ojos ¿No? Básicamente Por eso lo digo Por eso lo digo Como en plan de decir Muere algo muy fuerte Dentro de mí La gente que usa X de minúscula En su día a día De normal No sé, tío Tiene que estar muy rento Por dentro Algo Comparte A que comparte Conmigo la idea, Julia Tienen que estar muy rotos Por dentro Acabarás bajo el mar A mí el X de minúscula Me satisface brutalmente Dice Tomazín Tomazín Me satisface brutalmente Todo lo que sea Un mínimo Tan cierto Eso es muy cierto Es memeable Le gusta Quizás debería haber tradeado Tarde ya Dice Dupo Estoy roto Sí Lo está roto Es por la vagancia De darle al teclado Mayus Dios La verdad es que sí Que tiene que ser vagancia Porque macho No le veo yo a eso ¡Ah! Quiero la moneda para esto Vamos a pensar Dos de mana y sangre fría Vale Me parece bien Eh, mugres Venid aquí Maravilloso Capa Eh Vale, perfecto No me ha No me ha hecho Atraco en early game Y tengo fin ya, gente Esta partida Es muy ganable Muy, muy ganable No, monstruo ¿Dónde hay dragones? Pues perfecto Apuesto fuerte a que gano ya Ahora, el moco ese me ha jodido Porque me ha hecho perder dos mana Because yes Pero bueno Da igual Vamos a ganar igual Because yes Because yes Porque sí ¿Nunca has oído la expresión? Madre, está muerta por dentro Eh, prefiero un cargar Y un líder solo Prefiero los dos cargar Ahora mismo Vale, trateamos aquí, ¿no? Esto lo voy a jugar siempre ¡Oh! Bueno, no No sé Vale Eh, mierda No lo No me gusta porque no me lo he pensado Gente, lo suficiente Pero bueno Ya supongo que voy a aprovechar Tres líder Y... Poder de eroseca ¿Verdad que sí? Este no sé si sacarlo Si mata a ese Implica que tiene cuatro manas sobrantes No me puede matar al mego ya Si me mata a este No me mata al mego ya Entonces sí que renta sacarlo ¿Me ha hecho ya? Aún así Es que es un activador de combo Bastante bueno Pero bueno La lectura es esa ¿Veis? Ahora no me puede matar al 2-1 Gano daño Vale, ahora sí me lo puede matar Pero no me he esperado el pirata ese ¿Vale? ¡Acabarás bajo el mar! Pero ya lo he dicho En cuanto podía sacar fin ya Es que... Muy bueno Vale, jinete aquí Lo peta ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? He perdido mucha vida, ¿eh? No hay que relajarse Hay que hacer esto, ¿eh? El resto es muy lento ¡Buah! ¡Buah! La muñeca, papá Casi nada Por cierto, no pongo destracker Porque no lo tengo yo puesto, ¿vale? Me he acostumbrado muchísimo A jugar sin destracker A ver cómo va a letar Son 11, 12, 13, 14 Vale, me ha matado eso Ok Ok, ok No dices nada, Julia Ok No me refería a ese tipo de algo Pero vale Si no está mal, cielo Es que estás poniendo Ok En plan No, muere Ya no van las notificaciones de sub Es que he cambiado el programa ¿Veis que? Ahora se tiene que ver a mucha mejor calidad ¿Verdad que sí, gente? A que se vea muchísimo más calidad Lo primero de todo lo podéis ver a 1080 Y segundo, incluso más calidad dentro de 1080 Vale, vamos a ver ¿Cuánto daño tenemos? ¿Con qué estremeas ahora? Con el que grababa antes No sé cuál es Así que 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, puedo limpiarlo 9 Son 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 Es que me sale rentable limpiar Le voy a ganar con Edwin Por cierto ¿Por qué tengo esa cam? La cam va aquí Hostia ya Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuentas ¿Verdad? Por grito infernal Ja, dalos por muertos Eh, Julia ¿Sabes que has sacado un nuevo héroe en Overwatch, no? Sí, la robó de esa tanque Sí, la sé Pero Paso de intentar entrar Porque la van a coger todo el mundo Si la han sacado Ya la ves, eh Voy a jugar más Vamos a ver Pinta muy mal esto, eh A mí también me gustaba Mario No sé si tradear Supongo que ya busco letra para el próximo turno Oye, la gente lo corrobora ¿El qué, cielo? Que la cámara está la mejor arriba Pues no A mí me gusta más así Nada Uno por si la cámara está la mejor arriba No Dislike un sub Qué mala Pero tú pones uno Y la mitad de la gente pone uno Por poner uno No, porque ya la he escuchado Ey, Adri ¿Qué tal? Buah, doble el héroe Ed Vale, a ver Vamos a calmarnos Y hacer cuentas bien hechas Ocho Más doce Sí Vale, dale Ya con esto Dice Mario Uno por poner uno Además Mario es de eso Él lo ha reconocido muchas veces Dice Yo pongo uno Porque la gente pone uno Cerro Pues vale Mira que están diciendo mucho zona ¿Vale? Mira que están diciendo mucho Le cuesta, ¿eh? Entrar a partida No, es porque no tengo rival Le he hecho mal en pareja con alguien que está bastante por abajo Bastante por abajo para como El sistema actual, ¿vale? Siempre lo hago Nada ¿Qué buscas aquí? Los cuatro piratas Y los tres birros de sigilo de coste 3 Perfecto, es Ruba Rufián El haber cambiado mereció la pena Uno para beso virtual con AVI ¡Qué mono! Te da un beso virtual Ya, mira A ver cómo me lo das porque viene con delay y todo ¿Viene con delay? Claro, yo no lo he visto aún Pero lo has escuchado Lo has sentido que es más importante Porque lo has sentido, ¿verdad? Que sí Ya, pero yo te quiero ver ¿Sabes eso? Joder, ya me lo has dado y no lo he visto FeelsBudMan Monish confirme, dice Capi Capi siempre está confirmándolo Lul Arroba parche FeelsBudMan Vale, a ver Aquí, ¿qué hago? ¡Aaah! Nada, hay que jugar esto, ¿verdad? Que poco mola jugar al líder así La gente nos noticia virtualmente Nos shippea virtualmente ¡No! Es win gigante, no, monstruo Parches, no ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Monstruo! La has mandado a tu puta vida La has mandado a tu madre, chaval ¡Ay! Pues nada Te tienes que ir Me abandones Me abandono Porque me llevo aquí a cenar Nada No quieres saber nada de mí Mentira Bueno, chicos A todos Me voy a cenar Disfrutar del stream Y que no se utilicen mucho Me dejas solo con estos trolls Vaya, me ha dejado 12, tío Estoy a 11 de vida en mi turno 4 ¿Por qué he de morir? Porque te ha tocado Por el fin Que me lias Y luego hablamos Vale Chao Nessicomu Bueno Chao ¿Qué haces, nene? Hola ¿Qué vas? Hostia Hostia Inception, ¿no? Yo voy a escuchar doble Justo le estaba diciendo a Maceta A Maceta Que no le digas Maceta Bueno, te la vas a ganar Un día de estos Te la estás ganando Es que el finja este tío Es la única carta que tengo dorada legendaria Ahora mismo, tío ¿Sabes? ¿Dónde tengo? ¿Fullull? Lo voy a crear Me está molando mucho El chacho está revolucionando Te estaba preguntando ¿Cuál era la win con ti, tío? Y me ha dicho que tiempo, básicamente ¿En qué? En tu mazo En el del finja Sí, es un mazo full tempo Ni siquiera es face A ver, es agro, vale Es agro, obviamente Pero que Es más tempo más que face Bueno, a ver Si es que Es un poco gilipolle Porque A día de hoy Todos los putos mazos son tempo Pero, a ver Nada, he perdido, básicamente Sí, tiene unos swing de tempo muy bestias Primero los piratas Luego los sigilos Con el de 4 de maná El Edwin Aquí ha sido Edwin Toda la partida Que si Sigue Metes cartas buenas Y luego finja No tiene más La gente preguntando ¿Quiénes son esos? Estoy en un canal de TS Gente Con colegas Son mis amigos Tengo amigos, señores Soy el hermano Soy el hermano oculto de Films Este es el que en el chat Se llama Sobierrelox, ¿vale? Sí, soy Sobierrelox Encantado Y el otro Zetama Por aquí también está Muy buena Y... Cesar Y Cesar Mira lo que dice Capi Unos jóvenes Mantemos muy potentos Me encanta Cada vez que se me lo abre la boca Tío Me mojo Me quedo este, gente Porque tengo ya el de 3 de maná ¿Vale? Si no, no me lo quedaba Ni de coña ¿Es el mismo pavo? ¡Es la misma gente, israelico! Vale A ver Venganza Exijo venganza Flimp con amigos Pogchamp Madre mía Me pillaría Saku Si robo Saco los jugos ¡Oh! Papá la curva Qué bueno soy, ¿no? Me comentan Fíjate lo que puede hacer este mazo, tío Es que es absurdo Es ridículo Por eso es bueno Ahí, ahí Sácame el saqueador Ya verás en la boca Cómo te va a dar Gracias por el Trat de value gratuito Pa Pa Toma Pa ti Disfrútalo Dice José Espartaco Yo he jugado con Caesar al Overwatch Caesar eres famoso Yo, Caesar Mira, dice Julia Qué rápido me cambia Pobre Zika Pero si no estás en TS Si no estás en TS ¿Qué me estás contando? Rollera Y ahora es cuando dices Sí, siempre me dices rollera Soy la única persona Que quiere que creen El gesto Aunque te puedas mover Los mazos de sitio, tío Arrastrar ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿sabes cómo se hace eso? Los mazos que no te interesan Los cambia de salvaje Los cambia de salvaje Y automáticamente Se va hacia abajo Dios, feeling hot Perfecto No, es Tomazinger Eso es cosa de Tomazin Sí, es Tomazin Totalmente Sí, crack Sí, 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 sí 10 puntos para Virgen Dord Como tengo otro sigilo Seguramente ha dado El coste 3, gente Ahora Aunque darle vida a este Realmente está muy bien Por intentar activarlo Una segunda vez Que es posible Pero es que curva muy bien Todavía no saca parches Quizá por sacar parches ya ¡Oh, qué cerdo! ¡Hijo de la grandísima! Lol, un líder Vale Vamos a sacar el sensei Porque es 4 de mana Y este Porque saco Y que más saco No, no renta Saco y que más saco ¡Oh! Mega lul Vale Estoy por pegar Porque puede que la partida Se decida en dos turnos Enbozo balance Ya ves Pero bueno Es algo del pícaro Que siempre ha estado ahí Tío Lo vas a sacar ahora Ya, pero como Sí, es el problema De cuando hay demasiadas cartas En la colección Que se vuelve todo Hay combinaciones Demasiado P Básicamente Por favor No tira el segundo Enbozo Me va a dar Todo el cáncer Vale, gracias Vamos a ver Los dos de cargar Estaría muy bien Bueno Se acepta A ver Esto lo voy a jugar Siempre Quiero tragar más daño Es que estos son seis Tío No, hay que hacerlo Bien hecho ¿Puedo tradear esto? No, ¿verdad? No voy a tragar más daño Es que gano a mesa ya Es que la mesa esta Ya es demasiado grande Es tontería Arriesgarme a perder Por daño a la cara Perfecto Y cuando has jugado este mazo Es como muy nuevo No sé Lo vi Me llamó la atención Lo probé Me dio el resultado Y aquí estoy Estoy aquí Vengo del curro tocan Pongo tu stream Y de repente veo Que estás ahí petando Lo gasto con un mazo zorralo Que coño No, pero es que Esta season Como estoy jugando bastante Esta season He jugado pronto No es que lo esté petando Es que A ver si lo estoy petando Vale, sí Pero que Llevo toda la season así Que quiero decir Que no es que haya subido Del rango mil No, es que no he bajado Al rango mil De putista Vale Aunque sea chamanagro Gente, da igual Es la condición de victoria Principal de nuestro mazo No lo quedamos Me cago en mi puta vida Como me pase lo típico De que he robado a los murlocs Antes de jugar Me hago ya Genial Supermano Kappa Madre mía lo que comentan Reload ¿Qué están comentando? Estoy trabajando En una consultoría financiera Allá vamos Es verdad El comunista que trabaja En una consultoría financiera Sovias Reload Señores Es que tengo Tengo la extraña costumbre De no morirme de hambre ¿Sabes? Entonces Ah ¿Entonces significa que si eres comunista Te mueres de hambre? Vaya Entonces tú mismo defiendes Que los ideales De tu ideología económica Política Promueve el hambre O la baja calidad económica Te hemos pillado Reload Te hemos pillado Compañero Es un meme El meme Entonces defiendes el meme Vaya Vaya Es el meme De cuando te preguntan En una entrevista de trabajo ¿Y por qué quiere usted El puesto de trabajo? Bueno pues porque tengo La extraña costumbre De no morirme de hambre Cabrón ¿Sabes? Sí, sí, sí Ya veo Ya veo Vaya Soy comunista Porque soy pobre Pero en cuanto tengo El dinerico Oh dios No puede ser Lo que me ha hecho Tío Tengo que matar eso Chamanagro nerfeado X de minúscula Señores X de minúscula Chamanagro nerfeado Nerfeado Dice Dudusovian Nos han pillado Min Lee Corre, corre Madre Estoy tan en la mierda Sí, la máximo ¿Sabéis lo que sería gracioso? Me ha hecho todos los X de minúscula Tío No Prohibido Que broma Hombre, que coño Ya, ya, broma 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 capa Broma X de minúscula Jajajaja Jajajaja Joder, Dío Por favor Para de esto No Eh, pero con la Contenía Con esa mierda Se te queda A ver, sabía, ¿eh? Bueno, tengo que matar En el próximo turno ¿Sabéis lo que va a pasar? Eso no Lo siento, Capi El pobre Capi diciendo Javier, ¿qué has hecho? Es que Capi es el mayor hater Del X de minúscula que existe Si yo también, Capi Lo que pasa es que estoy muy muerto por Uh, qué goloso sería, ¿eh? Si muero, tengo que tradear si no muero Lo siento, Capi Es porque el chamán agro Me da mucho asquito Que lo habías nerfeado para esto Para esto lo has nerfeado, compañero Pompagrande, no te preocupes Estamos de broma Estamos de coña, tranqui Estamos de coña, tranqui No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.